¡Justicia! 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 Luis Fernando Ibarra, estilista Gómez Palatino de 28 años de edad, perteneciente a la comunidad LGBT, fue asesinado en Matamoros, Tamaulipas, pero ante la falta del seguimiento de su asesinato, sus familiares se manifestaron para pedir justicia. Sabemos que aquí principalmente no se puede hacer nada, pero tienen los medios para enlazarse con los responsables de allá, con los de la Procuraduría Federal. O sea, queremos a un responsable, porque hay un responsable. Mi hermano no murió, a mi hermano lo mataron. De acuerdo a sus versiones, la última persona que lo vio fue la misma que reportó el hallazgo de su cuerpo en su domicilio. Queremos a Cristian Herrera, que es el principal sospechoso. Él mismo se entregó a las autoridades, él mismo dijo dónde estaba Luis Fernando, que fue en su domicilio, en la misma colonia Molinos del Rey. Pero pues ya fue demasiado tarde, lo encontramos en estado de descomposición. Ante ello, los familiares solicitan el apoyo de la Fiscalía de Durango para que agilice las investigaciones con sus homólogos de Tamaulipas, ya que el principal sospechoso solicitó un amparo para no ser privado de su libertad. Grisel Danguiano, Mega Noticias.